Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri y os preguntaréis ¿Qué nos traes Papadri? ¿Qué nos traes? ¿Ahora qué? ¿Que el mundial ya se acaba? ¿Que ya no hay ligas? ¿Qué liga este? Seguramente hasta principios de agosto no aparece nada, estamos en sequía de cromos Que claro, era todo muy bonito, en año de mundial se acumulan las colecciones, en año de Eurocopa también pasa lo mismo Que si adrenan en la Eurocopa, que si adrenan en el mundial, que si los stickers, que si liga este, que si adrenan en la liga española Que si megacracks, que si la Champions League, es una locura, una locura Pero hay más cosas en el mercado que muchos de vosotros seguro que desconocéis Los que estamos metidos en el ajo hasta el fondo, que nos gastamos un dineral Pues estamos ahí a la caza de cositas como esta Y os preguntaréis ¿Qué es esto? Pues es UEFA Champions League Showcase de Tops Como vemos por aquí, es una caja, como veis aquí, una caja, una cajita de tops De la temporada 2016-2017, evidentemente, es de hace dos temporadas Y es una colección muy particular y que, claro, lógicamente aquí en España no llega Porque aquí somos siempre los últimos en todo Colecciones especiales, esas que traen cromos con trozos de camiseta Que traen autógrafos, que traen cartas de edición limitada, numeradas Eso no llega aquí nunca, es muy raro, es muy difícil que llegue Lo último, me acuerdo, lo último que llegó así parecido fue Prism Esa colección de Panini que llegó en el Mundial del 2014 Y llegó a la Eurocopa 2016 Hubo Prism de este Mundial 2018 Pero aquí Panini la ha cortado, no la ha mandado a España Este año no la ha mandado a España, nos ha dejado huérfanos de Prism Eso sí, cada sobre eran 5 eurazos Y pues me he encontrado en mis búsquedas por Ebay con esta cajita Me ha salido bien de precio, sobre unos, creo que unos 20 euros con envío y todo Me ha venido desde Inglaterra Y como podéis ver por aquí Look for Autographs and Relics of the Game's Biggest Stars Pues son cartas especiales de jugadores de la Champions League Donde podemos encontrar, pues eso, cartas de edición limitada Y autógrafos, que es lo que vamos a buscar aquí ¿Y cuántos sobres? Pues nada, chicos Es una caja pequeña Y lo que pone por aquí es que son 4 sobres Más 1 bonus De Exclusive Orange Para The Cards Es decir, son 4 sobres más 1 especial Donde vienen cartas, pues Deben ser especiales Que son de color naranja O sea, que son, aquí lo pone 5 cartas por cada sobre Y 25 cartas por caja Son muy pocas Son muy pocas Estamos acostumbrados aquí Ahí, ahí están Aquí están Tenemos aquí un sobre sin rotular Y luego después tenemos aquí 4 sobrecitos que eran los que nos marcaba la caja 4 sobrecitos de Showcase Y este es el pack bonus que nos comentaban 5 cartas Packs with special insert may contain only 2 cards Es decir, que si nos aparece una carta Imaginaros que en un sobre nos aparece una carta firmada Pues en ese sobre no nos aparecen 5 Nos aparecían 2 cartas ¿Vale? Así que vamos a abrir primero Los normales Entre camillas Que no son baratos precisamente Y luego abrimos el sobre bonus No se puede vender por separado ¿Vale? Estas cajas no se pueden vender por separado Los sobres, vamos Me refiero ¡Ay! Que me lío Estoy nervioso, estoy nervioso Que las cajas se venden completas No se pueden abrir las cajas Y vender los sobres sueltos Eso es lo que viene a decir Vamos a abrir el primer sobrecito De esta colección de Showcase Y vamos a ver Que tal Y ¡Uh! Que cartita ¡Oh! Que cartita Que calidad Que bonita De Dani Alves Con su dorsal El número 23 Defender En la Juventus Acordaros que esta colección es de 2016-2017 Ya aquí no estaba en el PSG En la año anterior En la Juve Después de abandonar el Barça Luego de la UEFA Champions League El reborde en dorado Y la foto De gran calidad Espectacular esta carta Por atrás Dani Alves Defensor Juventus Con sus datos 33 años Peso Altura Y una breve descripción Bueno De su temporada Con la Champions League Con la Juve La verdad es que La calidad de las cartas es Tremenda Esto no se da para fácil Como cualquier carta de Adrenaline Ya os lo digo Es rígida Es dura Tiene consistencia Y es súper bonita Aquí tenemos otra Brillante Bueno brillante no Tenemos otra carta normal Ahí que me emociono De Gerard Piqué Que fijaros que cartas más espectaculares Es súper bonita Gerard Piqué Ahí lo tenéis a parte trasera Que es igual Con el FC Barcelona Y aquí tenemos una especial Que es de Isco Con el logo de la Champions League Como campeón de Real Madrid Isco With the assist Isco con la asistencia Debe ser Pues una especie de lema ¿No? O frase que le han puesto Pues al poder que tiene Isco Para dar pases de gol ¿No? Ahí está Una carta especial De esta colección Showcase Aquí está Isco Road to victory Match day 2 Group stage O sea el segundo partido De la fase de grupos 37 de 2015 Contra el Malmo Una foto que sacaron Contra el Malmo Que ganaron 2-0 En el Santiago Bernabéu Es la carta RM1 Es una carta especial Una carta limitada Una insert ¿Vale? Ahí está Isco con la asistencia Súper bonita Súper bonita Después de esas Normales ¿No? Pues tenemos a William Carvallo Con el Sporting de Portugal Y Sardar Azmun Del Rostov Ruso Ahí está La verdad es que Vale la pena Vale la pena La compra Porque fijaros Que cartas Más Más Chulas Y La especial Esta De Isco Impresionante Bueno Venga Nos estamos liando Vamos más al grano Les voy a superar un poco Aquí el contenido De estos sobres Andrés Guardado Ya sabéis que está en el Betis El mexicano Con el PSV Eindhoven Jelebosen Delantero del Brujas Pepe Reina Con el Napoli Que ha fichado ya en el Milan Ya lo sabéis Olkai Sahan Del Besiktas Y Rafael Con el Borussia Monchengladbach En este sobre Pues no me ha salido Ninguna especial Como la que nos ha leo Anteriormente de Isco Son las 5 Cartas base ¿No? Cartas normales Tercer sobre Que ansias Ojalá que me salga algo Es difícil Es muy difícil Que me salga ahí Algo tocho Pero bueno Veremos Luke de Jong También con el PSV Eindhoven Como anterior De Andrés Guardado Roman Burki El portero del Borussia Dortmund Y aquí tenemos Una especial Que es de Pizzi En el Benfica El ex jugador De la Atlético de Madrid Y del Deportivo El portugués Ahí está Celebrando Un gol Con sus compañeros Aquí está Por ejemplo Semedo Está Gonzalo Guedes Ahí está Esta cartita Que es muy chula La verdad Con este fondo aquí azul Luego tops en brillante Aquí el escudo del Benfica Y Pues sí Es una especial Porque es la CPP Que es como se le denominan aquí Las especiales Con unas letras En vez de numeradas Ahí está Ahí está El portugués Pizzi Una carta Súper bonita también Muy bien Y otras dos normales Que es Benkovic Del Dinamo De Zagreb Croata Y Lavín Cursava Del Paris Saint Germain Último sobre Normal En esta cajita De Showcase Ahí está Ahí está Bueno Vamos allá Tenemos a No he mirado La verdad Qué probabilidad había De firmadas Creo que viene en la caja Tendría que mirarlo Pero bueno Ya vamos casi en 10 minutos de vídeo No voy a poner a mirarlo Pero Madre mía Firmada De Alex Iguobi Chavales Impresionante Ahí la tenemos Congratulations Hasta nos felicitan Alex Iguobi Arsenal Congratulations You have just received A UEFA Champions League Autograph card From 2017 Tops UEFA Champions League Showcase Perfecto Pues hemos recibido Una carta firmada De tal Ya lo sabéis Pues nos dice Que la firma Que está garantizada Que es completamente real 100% real No fake Y es la CLA Ahí Que es otra Limitada Claro Evidentemente Las firmas son limitadas Tiene ahí Fijaros Que tiene ahí Como se ven A la luz El certificado De autenticidad De la firma Alex Iguobi Para la colección De firmadas Sí señor Alex Iguobi Del Arsenal El nigeriano Carta firmada Y para terminar Ter Stegen Con el Barcelona Y Jürgen Locadia Con el PSV Eindhoven Uff Que subidón Pensé que no me iba a salir Pensé que no me iba a salir Y al final salió Al final salió Vamos a separar por aquí La de Pizzi Y vamos a separar por aquí También la de Isco Que son las especiales El resto son Todo cartas base De Showcase Y vamos con el sobrebonus El sobrebonus Que ponía que Verían unas cartas Naranja Una especial De color naranja Bueno Vamos a ver Vamos a ver Que nos sale En este Sobrebonus Y ya la vemos Aquí es la carta Naranja Que es Anthony López El portero portugués Del Olympique De Lyon Que bueno No, no, no Son las 5 Onda, onda, onda Son las 5 cartas especiales Naranjas Bueno, bueno Estaba yo aquí Equivocado La trasera es exactamente igual Pero bueno Son diferentes En la parte frontal Con ese color naranja Anthony López Abdullay Diaby Con el Brujas João Moutinho Con el Mónaco Kuzarczyk Con el Legia De Varsovia Y para terminar Lars Bender Con el Bayer Leverkusen Pues este sobre Pues eran Pues diferentes Son con cartas base Pero con un color Diferente para Eso, eso Diferenciarlas del resto Naranjas Pues nada Ese es el resumen Una apertura Espectacular De esta colección De Showcase 2016-2017 Es una colección Que suele hacer tops Que suele vender En Inglaterra En diferentes países De Europa Que se puede conseguir Claro No pasa que sale algo cara Yo esta caja la conseguí Claro Son pocos sobres Pero la conseguí Ya os digo Pues son unos 20 euros Aproximadamente Que está bien Las cartas base Tienen mucha calidad Están muy buenas Tienen muchísima calidad En sus materiales Sobre todo Son de muy buena calidad Y sobre todo Las dos especiales Que nos han salido por aquí De Isco Ahí está Muy chula Y la de Pizzi Con el Benfica También súper chula Y sobre todo La firmada Que nos ha salido Espectacular De Alex Y Wobi Que podría ser Mejor jugador Claro que sí Pero bueno Por lo menos Una firmada más Una firmada más Para mi colección Particular de firmadas Que no son muchas Son poquitas Pero bueno Vamos poquito a poco Pues creciendo En ese sentido Espero que os haya gustado Esta pedazo de colección De Showcase Cosas diferentes Para que veáis Que el coleccionismo Va más allá De lo que Nos da aquí Panini Que es nada Porque realmente es nada Adrenalin Con sus cuatro cartas De balón de oro Y parece que es El fin del mundo La liga Este Que sí En su día Pues hace dos temporadas También sacó Unos cromos De serie oro Firmados Que estaban muy chulos A mi me gustaban mucho Parecía un paso adelante Pero se quedó nada Se quedó nada Y para que veáis Que hay más cosas Si queréis meteros En el coleccionismo De verdad Hay más cosas Está claro Que hay que invertir dinero Pero hay más cosas Y mucho más bonitas En el mercado Así que si os ha gustado Si queréis ver más cositas Así Colecciones especiales Con cromos especiales De cosas importantes Con firmas Con trozos de camiseta Con cromos De verdad Que vale mucho la pena Dejad vuestro like Vuestro comentario A ver qué os ha parecido Y nos vemos En siguientes vídeos ¡Hasta luego!